Leo Messi sigue asombrando a todos. El astro argentino superó este domingo al mismísimo Pelé, alcanzando la cifra de 76 tantos en un año natural, batiendo el récord que la estrella brasileña había dejado en 75. El siguiente paso del crack azulgrana es superar a Torpedo Müller, quien en 1974 anotó hasta 85 veces. Para ello, Messi tiene por delante 12 partidos hasta que el 2012 termine. ¡Gracias!